¿Qué es la descentralización? Sabemos que es muy importante la descentralización, nuestro gobierno está avanzando fuertemente en esa línea y son estos espacios, en conjunto con la ciudadanía, las autoridades, los alcaldes, los dirigentes campesinos y campesinas, cómo abordar la ruralidad en una región como Coquimbo desde las bases con las políticas públicas destinadas a poder solucionar los problemas de la gente. Desde ese punto de vista, muy satisfechos, podemos ya ajustar el reglamento, se generó una comisión para aquello, pero más importante que eso es el compromiso que tiene este gobierno con el desarrollo de una política rural campesina trabajada desde los territorios que tiene años de funcionamiento y que esperamos que llegue a buen puerto con todas las políticas que se están implementando de descentralización, de más recursos para las regiones y también, si nos va bien, con el Royalty que va a entregar más recursos precisamente para desarrollo y fomento productivo como este espacio puede tirar los lineamientos. Muy importante hoy día lo que ha pasado porque se va a revisar además el PIRDT, que es un proyecto que se ha venido trabajando durante mucho tiempo, en años anteriores, que es cómo hacemos definición de política pública a través de la infraestructura necesaria para los sectores que no logran cumplir con la rentabilidad favorable para los proyectos, pero sin embargo, hoy día al poner este tema en la mesa, nosotros los consejeros regionales nos vamos pensando muy positivamente de que si la mesa se empieza a generar mensualmente con la representatividad que tiene que tener, nosotros vamos a lograr un avance en este gobierno central, en este gobierno regional y en esta comunidad hoy día rural que tanto lo necesita. Obviamente se manifiesta en la mesa al día de hoy de que cada una de las decisiones que se van a tomar en cuanto a los proyectos rurales, que resuelvan problemáticas como vivienda, red sanitaria, vialidad, entre tantas otras cosas, como la educación también, sean primero habladas, discutidas, antes de obviamente tomar la mejor decisión para ejecutar recursos que no son siempre pocos, son recursos obviamente que estamos muy conscientes que son altos, pero en ese aspecto obviamente falta, falta aún la comunión, falta el trabajo colaborativo entre las partes y en este aspecto obviamente se decide también actualizar también el reglamento de la asociación para obviamente trabajar sin ningún problema en cuanto al tema de las votaciones, las comisiones también se empiezan a reactivar, también como acuerdo de esta mesa de aquí en adelante y obviamente para manifestar las mejores propuestas, adecuada obviamente a lo que estamos necesitando en la región de Coquimbo, que puntualmente hasta ahora ha sido lo más crítico la crisis hídrica. Estamos esperando ansiosamente que comience a andar la política de desarrollo rural y en ese contexto nosotros esperábamos que hoy día la gobernadora viniera con toda la disposición para poder hacer aquello. El convenio de programación, como lo dijimos en la reunión, está presentado desde el 2019, pero así todos nosotros con el delegado presidencial hemos ido avanzando con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación de la política de desarrollo rural. El PIRDT es un programa que no pide rentabilidad social para poder intervenir en los territorios. Nuestros territorios, los territorios campesinos, son desconcentrados, dispersos, entonces por lo tanto la política pública del Estado no se puede hacer carne allí. Nuestro territorio, los territorios camposinos, son desconcentrados, dispersos.